En virtud de alguna denuncia que nosotros quisiéramos presentarle a la faz del país y de manera muy especial a todos los docentes de la República de Panamá. Como el llamado proceso de recoger la información de los docentes que aspiran a una vacante en el sistema educativo en línea que ha propuesto la Ministra de Educación. En primer lugar nosotros quisiéramos hacerle una aclaración a los docentes y al país. Nosotros no nos oponemos a la modernización del sistema educativo. No obstante sí exigimos el respeto a la norma, a la norma que está contemplada primero en la Ley Orgánica de Educación. Y la norma a su vez se desarrolla en decretos que le permiten a la Comisión de Selección realizar un conjunto de actividades contempladas precisamente en la norma, como es el decreto 351 y que a su vez determina la descentralización del sistema educativo. Y cuando hablamos precisamente de la descentralización del sistema educativo es que cada región en el país tiene una dirección regional donde tiene contemplado un departamento que se denomina Comisión de Selección que implica la transparencia del proceso cuando se escoge a los distinguidos compañeros educadores que aspiran a una vacante como docente en el sistema educativo. Y esa transparencia garantía precisamente de nuestro compañero comisionado y aparte de eso la participación de los padres de familia y de un miembro del Ejecutivo al igual que los maestros. ¿Qué pretende la Ministra de Educación? No solamente cercenar de manera inmediata con este proyecto las funciones que por ley le permite a los comisionados y que estos comisionados a su vez han sido escogidos por un proceso democrático y popular donde participan todos los docentes del país. La Comisión de Selección, en otra hora llamada Junta de Personal ha sido una conquista por años que ha sido contemplada precisamente y que aparece en la Ley Orgánica de Educación y con el devenir del tiempo ha sido transformada, ha sido cambiada y que en una época fue cercenada de hecho por los militares cuando tomaron el poder en 1968 y se retoma a través de una huelga propiciada en 1979 y que con ello se fueron transformando en virtud de que la misma Ley Orgánica de Educación fue cambiándose. Lo que nosotros no podemos aceptar es que la Ministra de Educación confunda el concepto de modernización a la cual no nos oponemos para entonces centralizar precisamente ese proceso de nombramiento y selección de selección y nombramiento de los compañeros docentes. La Comisión de Selección exige que se les respete una cuestión de modernización y una cosa de centralización y nosotros abogamos por la descentralización donde se le permita por ley y por norma a la Comisión de Selección actuar en derecho. ¿Por qué la Ministra de Educación que quiere obtener la información en línea no le ofrece de manera inmediata o oportuna esos informes o esas informaciones que se necesitan a través de la Comisión de Selección para que realicen y agilicen precisamente ese nombramiento de los compañeros docentes? Lo que nosotros no podemos olvidar es que se avecinan dentro de un año y medio las elecciones y qué significa la centralización de estos nombramientos en lugar con la dignidad de los docentes de este país. ¿Cómo traducimos esto? Que aquel docente que no está inscrito en un partido de manera especial en un partido gobernante posiblemente no sea nombrado desconociéndose desconociéndole los créditos y los méritos que merece el compañero docente para que aspire a una posición que debe ser ganada con dignidad y es precisamente que la Comisión de Selección viene a jugar ese papel de transparencia y de respeto a los créditos y a los méritos que el docente panameño se gana a través de sus estudios sin ningún tipo de influencia y entonces para nosotros como miembro de la Asociación de Profesores de la República de Panamá vamos a exigirle a la señora ministra que por favor respete lo que está establecido en la Ley Orgánica de Educación y que hay una conquista que le ha costado mucho al docente en este país y aparte de eso quiero aprovechar la ocasión y la oportunidad para decirle a la señora ministra que hay ejemplos contundentes de que el diálogo de la mejor manera y la manera más civilizada para dirimir nuestra diferencia y es el diálogo que nos permite a nosotros expresar y exponer nuestros mayores propuestas y fundamentos para la mejora del sistema educativo no entendemos y me disculpan ustedes estimados periodistas una ministra que no aboga por el diálogo que siendo periodista que se caracterizó en su momento por ser intermediaria y al venir para que las cosas que se dan en el país y de manera particular los temas de educación encontrarse encontrarle una solución precisamente para mejorar el sistema educativo no entendemos la posición de la señora ministra pero nosotros si le decimos a la sociedad panameya que nosotros apostamos al diálogo que pasa con el papel que sucede con el papel de la señora ministra cuando el gobierno o la política del gobierno es tratar de buscar un diálogo y la ministra camina por otro lado no al diálogo si a la imposición y si a la improvisación y no solamente eso desconociendo la norma establecida en la ley orgánica de educación bueno miren en principio al establecer el PROVEL se viola el artículo 220 de la ley orgánica de manera específica en su en su numeral número 9 que establece con claridad cuál es el mecanismo para seleccionar a los docentes que hacen falta durante este periodo posterior a los concursos que se han realizado entonces obviamente si la norma que está establecida establece con claridad que del listado de elegibles se tomarán a los docentes para llenar inmediatamente esas necesidades entonces crear un mecanismo en el cual se establecen ternas que van a ser escogidas por el Ministerio de Educación no es lo correcto porque viola flagrantemente la ley orgánica que no es una ley cualquiera es una ley orgánica ni siquiera es ordinaria es una ley orgánica entonces por eso nosotros nos oponemos a este sistema no en cuanto a lo que es la implementación tecnológica porque nosotros respetamos la tecnología y en la medida de lo posible la estamos incorporando al sistema educativo pero hacer eso también atenta contra la descentralización ¿por qué? porque cada región en este momento hace ese trabajo nombra en cada una de sus áreas geográficas entonces eso es descentralizar y la descentralización no es solamente nombrar como se está haciendo ahora mismo sino todos otros aspectos que lamentablemente no se han estado llevando a la práctica y esa descentralización que aprobamos y que esperamos se ponga se convierta en una realidad o sea no se ha concretado producto de esa situación otra cosa que nosotros queremos agregar es que se habla de que el tiempo se reduce con este sistema y nosotros creemos que es todo lo contrario este sistema alarga ese tiempo en la designación porque solamente estamos hablando de salida de un par de días para que esas vacantes aparezcan en línea y puedan accesar a ella entonces ya eso implica que va a ser más tiempo para poder designar y si estamos hablando de publicaciones y todo lo demás peor todavía y lo otro que nosotros queríamos aprovechar para aclarar como comisionados aquí en la en la comisión número 5 es que en esa comisión en la que nos encontramos nosotros que estamos recién llegados no hay corrupción como se ha dicho porque según se ha planteado en algunas comisiones algunas comisiones son buenas y otras son malas nuestra comisión en nuestra comisión no se venden nombramientos no se cobran coimas nosotros no tenemos ni pasantes ni intermediarios y mucho menos verdad estafadores trabajando para nosotros todo lo contrario ahí en esa comisión nosotros laboramos en armonía verdad con colaboración con transparencia y sobre todo apegados a la ley a la ley orgánica que nos rige gracias para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo Liberación, liberación, liberación...